pero usted sí sabe de todo esto, de todo mamá, pero quien va a usar soy yo por eso le digo hola mona recta hola y su plato donde esta? allá esta con el de la Ale ok, es que el suyo no lo he probado yo todavía espere, voy a ir ahorita espere pues, voy ay que pobre tómase un airefín un líquido verde que es esto? de que se imagina? carne de cucarrones hola fíjense que yo, sinceramente huele como a no me ha sentido nada mal a malo y tampoco me voy a sentir mal por la computación porque han hecho todo mal no, ¿sabe por qué? no, es que no por eso para hacer un día para hacer una hondilla una hondilla ¿te quiere al final? jajaja 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 pero lo que si se que lo para de derrame jajaja 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 Una Coca-Cola echarle para que agarre el sabor. No, esa te la dale. Un pequeño, un pedacito. ¿Y ese qué es? Huele y hay un montón de aceite. Dios mío. Nayeli. ¿Quieres probar mi o qué va? Un pedacito para probar. Ahí es el que anda a cama. El que anda a cama, el que anda a cama. El que anda a cama, ese. Ya si te quieres casar conmigo. Pero hay más que le hagas a la casa y buscamos. No, 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 no. ¿Cuándo necesitaba? Vamos, oye, no. Oye, no. Oye, este no otro. ¿Qué va a ser mejor? Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Ya ni la carne. Sinceramente. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Y ahí, ¿qué estás haciendo vos? Esto no se lo quiero. Eso es lo que quiero ver yo a rato. ¿Cómo se llama? ¿Es en el lavadero o más? No, no. Ay, no. ¿Nice? No, no. Me acaba de matar las ilusiones de lo que es un chila yendo. No, de esa cara. Te voy a enseñar, papá. Te voy a enseñar cómo se hace. No, no, no. Pero necesitamos un poquito de huevo. ¿Te llame, macho? ¿Por qué, viejo? Este, no tengan un huevo por ahí. Un huevito. Si quieres, le voy a traer uno, viejo. Le voy a traer uno. Le voy a traer uno, ¿qué? Con clara y yema, apiado allá, despilulado. Ah, una chila negra. Oh, chila. Oh. Una chila negra. Una chila negra. La chila. La chila. La chila. Y la chila. Y la chila chila. Mijao. Con la balita, déjale. Y ese. Oh. ¿Qué es eso, viejo, chile? Fíjate que aquí. ¿Qué es eso, viejo, chile? Los lápiz cuches. ¿Qué te parece eso? ¿A qué te parece? Hicilo. No sé cómo le hizo a mi mamá, era diferente. ¿Pero cómo? ¿A qué te parece eso? Es que a tu mamá anda. Pero, güey, digamos, si eso fuera sushi, vos quisieras comerlo. ¿Qué te parece eso? Es que la carita. Quisiera comerlo a ustedes, viejo, chile. Si eso fuera sushi. Oye, oye, oye. Oye, oye. ¿Qué? Arroz con leche. Arroz con leche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arroz con leche parece. Arroz con leche, ¿de qué parece? Arroz con leche, ¿de qué parece? No, güey. No, güey. No, güey. La vieja. Arroz con chica. Canela. Qué tristeza me da. Mira, vieja. Viene, vieja. Viene, si hubiera aprendido a cocinar. Sí. ¿Ah? No, hombre. Quiero que alguien que pueda cocinar, va. ¿A tiempo? ¿Te arrepentiste, chula? Sí, a tiempo. Ah, después. O con la ecuatoriana. Vamos a ver elaborar. Cuando sea la turno de los hombres, vos vas a hacer uno de los inútiles, oíste. Estamos vamos a cocinar. A ver. Sí. Ya en un par de días lo vamos a hacer, viejo, chile. Va. Pues ahorita su papá le va a enseñar. A hacer guantá. Guantá, guantá. 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 ¿Qué hizo? ¿También aladí? ¿Qué es? Vamos a echar un poquito de huevo. No. Así. No. Ah, es. bueno. No. Se le hace un poquito de huevo. No, no. Está bien, viejo. Yo traía una ilusión por comer sushi, usted no tiene idea. Vamos a tomar. por lo menos aquí tuviera venido una neile para la próxima no que bonita la que ando ya cuadras ah aquí para que no se vaya puedes usarlo mire como lo puedes usar ellos son los que venden allá y los que comemos así que le ponen hasta camarón también mire ve esta salsita cree que le puedo dar para que se sienta picón yo no sé cuál es la que le echaron aquella vez que yo vi una cuando andamos probando la vamos a usar yo vi una pero que te usó a ver cuál es ah ya sé y choco para que quede haciéndolo gel choco por allá anda choco choco yo y no 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 lo hago yo también no lo hago yo también el payaso fue cocinero en la pampa en el negocio en el negocio en el negocio enfermo bastante gente pero menos mal son tus compañeros de acabación ahorita ahorita es que hay que ponerle emoción vos alcalde si Buena elección Lulo. No te importa la elección. Vamos viejo, vamos, vamos. Campana. Es una... No, a la coma viejo, se hule. Campana. Vaya viejo Chele. Muestra. Mira papá. Los camarones eran así. De Cholo, ajá. Jumbo. Mira en lo que se convirtió. Pero mira, esto es... ¿Y eso por qué pasó? Por mucho juego. Recocido, rebatado. Ay, Choco. Es que rápido, a lo rápido. Es tan crudo, po. Es que te da a la campana. Es que se levanta rico. No, pero está bueno. Para más rápido. No, pero que se cuece más rápido. Ahorita se vinieron todos para acá. Y díselo, dale. Oh, qué rico huele. No, más. Es que se puede mostrarla. Ya lo voy a hacer otro, coma. Y eso ya está... Lo voy a hacer enrolladito, lo voy a hacer enrolladito. Mejor. No, hombre. Así se lo... Es que... Este queda quieto. Y este es el que es de prensa. Eso de la Jenny, desde ya le digo, un fracaso. Esos camarones recocidos que parecen hule. Ajá. Tiene que ponerlo todo en la orilla. Y entonces, donde ya enrolla, queda en el centro. Y se lo puso así al lado. Y lo va a poner así. Lo de la mona. Fije que el de la mona va que no está mal. No está mal. Yo no lo vi, yo no lo vi. O sea, lo probaste. Sí, lo probaste el de la mona. No. Sí, lo probaste, hombre. Ah, sí, sí, sí. Es cierto. El de la mona no está mal. Lo único que ella le echó los vegetales, probablemente lo estaba haciendo frito. Ajá. Y eso es lo mismo que el procedimiento del cumpao. Primero se echa la... Se sofríe la carne. La carne sí tiene un buen punto. Y después se le echa la salsa. Se saltea con la salsa. Y de último, lo que son los cebollines, previamente quedan crudos. Pero bañados medio con la salsa. Porque se tiran de último, igual que el brócoli. Pero ella se puso a freír los cebollines. Se puso a freír el brócoli. Y después vino y lo frío más todavía con la salsa. No, y le han quedado como... A un lado también. Ajá. Pero el corte, el corte de carne y todo, así... Ese está bueno. Así tiene que ir en Mongolia. Ya lo quiero. Ya lo quiero. Ya lo decía. Jajaja. Anda enojada. Anda enojada. Ya, anda bravo. Aquí estábamos con la vieja y el viejo. Espérense que les llegue el turno a ustedes. Desde ya vamos a comenzar a ver videos de comida chile. ¿Vas a grabarles, amor? ¿Vas a querer? 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 Me gustan. todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado, quiero ver el rollo como lo hace usted es que yo no voy a ver, tengo lo ahí, los Berkikos los estaba haciendo así, yo rolladito los hacía espérame para abajo, a vos le vas a enseñar Berkik, Berkik es el maestro ahorita está enseñando, miren la pinta de esto eso no es así, solo en una esquina no es que yo, dale no es así, no es como tiene que ser si no es una esquina pues, como el que venden en la esquina le pone eso aquí y luego le hace así venga a ver esto, esto es terápico eso es terápico épico, épico, épico épico Jumbo la enrollada, la enrollada esa es mi parte favorita del sushi cuando se enrolla esto es de ajo, ajo son si, ajo son va a viajar ajá, ahí va bien, ahí va bien ahí va bien qué dicen, campana acércalo acércalo acércalo, acércalo mire, ahí está eso vieja ay, 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 ay ay, ay, ay así ya dan ganas en serio así no hombre, no está bueno, si huele a ajo está bueno, eso es un ajito frito chacalín, chacalín frito son ajos, gordo son ajos, pero ella para la presentación le dio forma de camarón no, 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 vamos Jenny concentración eso es mero, mero quería ver qué rico le va quedando Jenny qué delicioso ajito frito